La discapacidad no existe. Lo que existe son cosas que te discapacitan. Sí, como barreras arquitectónicas, sociales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo enfermedades que van apareciendo de poco a poco. Por ejemplo, un amigo mío, Hans, tiene una casa totalmente modificada, cómoda para su contexto. Él se mueve en ciga ruedas. Entonces, dentro de su hogar, él no tiene ninguna discapacidad porque no hay limitantes que impidan desarrollar ciertas cosas. Ya sea cocinar, hacer parrillas, etcétera. Entonces, en la sociedad, una vez que salimos a la calle, pues, encontramos miles de obstáculos que definitivamente limitan que podamos realizar ciertas actividades. Entonces, sinceramente, la discapacidad no existe.